Bueno, es un privilegio estar aquí en Salud Río Colorado con los tucanes de Tijuana, o sea, toda su gente, todo el grupo. Estamos aquí con Mario. Mario, por favor, unas palabras para todas las muchachonas aquí en Salud Río Colorado. Me dieron muchos mensajes que te mandaran besos. No, no, yo no puedo, ¿no? Yo no puedo, pero que te mandaran muchos besos a las muchachas. Por favor, un mensaje para todas ellas. Un abrazo para todas las muchachas, de parte de todos los tucanes. Un fuerte abrazo de los tucaneños. Y bueno, espero que nos estén pasando muy bien. Muchas gracias por el apoyo y bendiciones para todos ustedes. Y para todos los chicos, aquí estamos, pero siempre trabajando para ustedes. Y echen mucha gato de eso. Ya escucharon Salud Río Colorado, ya están a punto de entrar al escenario los tucanes de Tijuana. Así le abrimos. Arriba Salud Río Colorado.